Si dígame señor, ¿qué le vamos a servir? Me das 20 tacos de asada, un pozole con patitas de puerco, ah, y un refresco grande de dieta. ¡Es que quiero adelgazar! Y vamos bailando con la fresa. ¡Ay! Yo no entiendo, no entiendo por qué, se me queda ambiente raro, porque siempre que llego a comer, como si fuera un extraño, que me encanta tener restaurante, también en pozolegría, cuando digo que quiero cenar, mucho extraño a mí me mirar. Será por la dieta que yo llevo, será porque cuido mi figura, será que mi dieta está muy dura, pero es que me tengo que cuidar, yo sé que la gente come mucho y que mucha gente no se cuida, pero es que si no me sacrifico, no voy a poder adelgazar. ¡Uh! Y me das dos tortas ahogadas con mucho chile, cuatro tacos con mucha carne, ah, y un refresco grande de dieta. ¡Es que quiero adelgazar! Yo no entiendo, no entiendo por qué, se me queda ambiente raro, porque siempre que llego a comer, como si fuera un extraño, en el corte, en el restaurante, también en pozolegría, cuando digo que quiero cenar, mucho extraño a mí me mirar. Será por la dieta que yo llevo, será porque cuido mi figura, será que mi dieta está muy dura, pero es que me tengo que cuidar, yo sé que la gente come mucho y que mucha gente no se cuida, pero es que si no me sacrifico, no voy a poder adelgazar. Será por la dieta que yo llevo, será porque cuido mi figura, será que mi dieta está muy dura, pero es que me tengo que cuidar, yo sé que la gente come mucho y que mucha gente no se cuida, pero es que si no me sacrifico, no voy a poder adelgazar. Báilalo, báilalo, báilalo. Música ¡Fiesta! ¡Ay! ¡Sol, sol, sol! ¡Fiesta! 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 Antes yo era Arturo y ahora me llamo Montse Mis labios bien pintados, zangones apilados Ya ven que ahora la ciencia hace muchos milagros Ya vente la jarocha, me puse silicones Me quite las costillas, ya no finjo ser hombre Ay si tú, ¿cómo crees? ¿Cómo no me va a gustar? Ay si tú, ¿cómo crees? Si me gusta Jotorreal Ay si tú, ¿cómo crees? ¿Cómo no me va a gustar? Ay si tú, ¿cómo crees? Si me encanta de verdad Que viva la liberación Y con todo el sabor hasta California Para ti Nacho Ya no Soy una desatada, con piernas depiladas Ni mi falda y tacones, me robo las miradas Ya soy toda una dama, pues ya salí del closet Antes yo era Arturo y ahora me llamo Montse Mis labios bien pintados, zangones apilados Ya ven que ahora la ciencia hace muchos milagros Ya me hice la jarocha, me puse silicones Me quite las costillas, ya no finjo ser hombre Ay si tú, ¿cómo crees? ¿Cómo no me va a gustar? Ay si tú, ¿cómo crees? Si me gusta Jotorreal Ay si tú, ¿cómo crees? ¿Cómo no me va a gustar? Ay si tú, ¿cómo crees? Si me encanta de verdad Ay si tú, ¿cómo crees? ¿Cómo no me va a gustar? Ay si tú, ¿cómo crees? Si me gusta Jotorreal Ay si tú, ¿cómo crees? ¿Cómo no me va a gustar? Ay si tú, ¿cómo crees? Si me encanta de verdad Que viva la liberación Oiga compadre ¿Qué pasó compadre? Que usted anda diciendo que usted y yo somos de los otros compadre Ay, ¿cómo crees compadre? Pues entonces ya nos vieron Y contágiate, pero del sabor De la fresa Ay Y de nuevo Báilalo Mueguito A mi compadre ya borracho se le voltea A mi compadre ya borracho se le voltea Camina medio raro, vieras como se ladea Camina medio raro, vieras como se ladea Yo conozco a mi compadre de atrás tiempo Yo conozco a mi compadre de atrás tiempo Y les juro que mi compadre es muy serio Y les juro que mi compadre es muy serio Ah, pues ya que andamos en el ambiente compadre ¿Qué le parece si nos vamos a chupar? Pues está bien compadre Y la botella Es para darnos valor Que no le digan Que no le cuenten Que traigo flores A media frente Que bugan milia Que ya lo sabe Todo esto al rancho Que nos vale mal Que nos critiquen Y que hagan leña De lo que hagamos No nos importa Somos felices y muy felices A mi compadre Y a borracho se le voltea A mi compadre Y a borracho se le voltea Camina medio raro Vieras como se ladea Camina medio raro Vieras como se ladea Yo conozco a mi compadre de atrás tiempo Yo conozco a mi compadre de atrás tiempo Y les juro que mi compadre es muy serio Y les juro que mi compadre es muy serio Oiga ya compadre ¿Qué pasó? Ya hablando bien ¿Usted cree que yo soy maricón? Dígame la verdad ¿Cree que yo soy maricón? No compadre como cree compadre Pues fíjese que sí soy Que no le digan Que no le cuenten Que traigo flores A media frente Que bugan milian Hace con dos panchos Que ya lo saben Todo esto al recho Nos vale mal Que nos critiquen Y que hagan leña De lo que hagamos No nos importa Somos felices Y que no le digan Que no le cuenten Que traigo flores A media frente Que bugan milian Hace con dos panchos Que ya lo saben Todo esto al recho Nos vale mal Que nos critiquen Y que hagan leña De lo que hagamos No nos importa Somos felices Y muy felices Música Música Solo tú me llenas de amor A tu lado es una ilusión Solo tú eres mi pasión Tienes todo lo que quiero Amor Una mirada Bastó para embrujarme Una sonrisa Iluminó mi vida Una caricia Que despertó el deseo Deje ilusiones Porque llevo dentro En un suspiro Te entrego mis pasiones En una noche De amor hago un derroche Pues con tus besos De mi te adueñaste Y para amarte Tengo mil razones Solo tú me llenas de amor A tu lado es una ilusión Solo tú eres mi pasión Tienes todo lo que quiero amor Oye mi cielo Tú sabes cuánto te quiero Y la verdad Que por tu amor me muero Es que en mis sueños Tú eres lo primero Todo tu amor Es solo lo que quiero Solo tú me llenas de amor A tu lado es una ilusión Solo tú eres mi pasión Tienes todo lo que quiero amor Amor tú eres todo Todo lo que quiero Eres un anhelo Eres un anhelo Eres un lucero Que me ilumina Tú eres mi razón Tú eres la vitamina Solo tú me llenas de amor Solo tú le das el aliento A mi corazón Solo tú me llenas de amor Solo tú le das el aliento A mi corazón Solo tú me llenas de amor A tu lado es una ilusión Solo tú eres mi pasión Tienes todo lo que quiero amor Amor tú eres todo, todo lo que quiero eres un anhelo Eres un lucero que me ilumina, tú eres mi razón, tú eres la vitamina Solo tú me llenas de amor, solo tú le das el aliento a mi corazón Solo tú me llenas de amor, solo tú le das el aliento a mi corazón Estoy viendo una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar Estoy viendo una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar En este mismo instante voy pa' allá, en este mismo instante voy pa' allá En este mismo instante voy pa' allá, en este mismo instante voy pa' allá Ya estoy viendo muy seria, no querrás, se me hace que no va a ir a bailar Ya estoy viendo muy seria, no querrás, se me hace que no va a ir a bailar En este mismo instante yo me animo y le digo, vamos a bailar En este mismo instante yo me animo y le digo, vamos a bailar Sale sobre el sandwich, órale, ya está, arre, ok, se hizo la machaca Sale sobre el sandwich, órale, ya está, vamos, yo sí quiero bailar Banda, la conquistadora Y se vale bailar, báilele Estoy viendo una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar Estoy viendo una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar En este mismo instante voy pa' allá, en este mismo instante voy pa' allá En este mismo instante voy pa' allá, en este mismo instante voy pa' allá Ya estoy viendo muy seria, no querrás, se me hace que no va a ir a bailar Ya estoy viendo muy seria, no querrás, se me hace que no va a ir a bailar En este mismo instante yo me animo y le digo, vamos a bailar En este mismo instante yo me animo y le digo, vamos a bailar Sale, sobres, sándwich, órale, ya está Arre, ok, se hizo la machaca Sale, sobres, sándwich, órale, ya está Vamos, yo sí quiero bailar Sale, sobres, sándwich, órale, ya está Arre, ok, se hizo la machaca Sale, sobres, sándwich, órale, ya está Arre, ok, se hizo la machaca Sale, sobres, sándwich, órale, ya está Arre, ok, se hizo la machaca Sale, sobres, sándwich, órale, ya está Vamos, yo sí quiero bailar Que la conquistadora se va, con rico y sabor Salve Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro Que chulo amanecí, que chulo amanecí Donde se encuentran las mujeres, amanecieron hoy de suerte Porque esta noche he decidido, me voy por toditas solteres A mí no me importan las vallas, yo con toditas me acomodo Que sean solteras o casadas, así que yo no soy celoso Por eso arriba las mujeres, que se acomoden donde sea Al fin que la vida sigue y sigue, las quiero por ser tan bellas Por eso arriba las mujeres, que se acomoden donde quieran Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que chulo amanecí, que chulo amanecí ¡Muévelo como tú sabes, Miguelito! ¡Rico! ¡Fresa! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¿Dónde se encuentran las mujeres? Amanecieron hoy de suerte porque esta noche he decidido Me voy por toditas solteras, a mí no me importan las callas Yo con toditas me acomodo que sean solteras o casadas Al fin que yo no soy celoso Por eso arriba a las mujeres, que se acomoden donde sea Al fin que la vida sigue y sigue, las quiero por ser tan bellas Por eso arriba a las mujeres, que se acomoden donde quieran ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Y mira, mira! ¡Nada más sin presumir, güerito! ¡Fresca! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Presa! ¡Ay! ¡Belito, buenito! ¡Belito, buenito! ¡Belito, buenito! ¡Presa! ¡Ay! ¡Belito, buenito! 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 No hago nada más que amarte ¡Belito, buenito! 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 ¡Belito, buenito!